He querido hace días confesarte lo siguiente Pero se me ha hecho difícil porque sé que va a dolerte Y aunque tú no me lo creas, esa no es mi intención Yo no quiero que tú sufras ni el mínimo dolor Antes que alguien te lo diga, mejor que venga de mí Estoy viendo a otra que hace poco conocí Yo a ti nunca te he mentido y no voy a mentir hoy Yo la amo, no lo niego, aunque avergonzado estoy Nunca salía en busca de aventuras Tú me conoces bien No salía a jugarte sucio nunca Tú me conoces bien Tú me conoces No pienses que es un deseo sexual Que rompe nuestra unión Porque hasta hoy lo físico No ha entrado en la relación Me da pena hasta decirte Esto que te estoy diciendo Es que no puedo seguir Este engaño que estoy viviendo Y sé que tú no mereces Sufrir este dolor Porque nunca fuiste mala Nadie puede ser mejor Me he pedido que me perdones Soy culpable del delito Si fuera dueño de mi destino Hasta el fin estaría contigo Nunca salía en busca de aventuras Tú me conoces bien No salía a jugarte sucio nunca Tú me conoces bien Tú me conoces Créeme que nunca quise hacerte daño Y el tiempo que tuvimos juntos Fue sincero y sin engaños También te juro Que no fue una mentira Cuando te tuve en mis brazos Y dije que te quería No es tu culpa No es mi culpa Ni te pongas a pensar Que me fallaste y sin embargo Eres culpable del amor Para ya no olvidarte Y jamás en mi vida Hallaré otra como tú Que me quiera como tú Me querías No sé explicarme No sé explicarme Cómo así te pude jugar Porque profundamente Sin duda sé Cómo tú no habrá otra igual Cómo explicarte Misterios de esta vida Contigo tuve todo Y no sé Si ella me juega El mismo juego un día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quise lastimarte No quise lastimarte No salí a aventurar Yo sé lo que yo hice Es difícil perdonar No quiero que me perdones No quiero verte llorar Nunca pensé que un día Te fuera a traicionar Nunca pensé que un día Yo te iba a traicionar No salí en busca de amores No salí a aventurar No quise lastimarte No salí a aventurar No sé cómo este juego A ti te pude jugar No quiero que me perdones No quiero verte llorar Misterios de la vida ¿Quién los puede explicar? Yo pensé que un día Yo te iba a traicionar No, no te quise hacer llorar No quise lastimarte No salí a aventurar No quise lastimarte ¿Quién se pudo imaginar? No quiero que me perdones No quiero verte llorar No, no No quiero verte llorar Yo pensé que un día Yo te iba a traicionar Dando tiempo junto Y siempre me fuiste en kiel No quise lastimarte No salí a aventurar Como te pagué Y de esto la mujer me enamoré No quiero que me perdones No quiero verte llorar No pago bien Darte bondad Nunca pensé que un día Yo te iba a traicionar No, no quiero verte llorar No quise lastimarte No salí a aventurar No sé cómo ese juego A ti te pude jugar Gracias, gracias Gracias por ser tan amigable Y tan paciente Y por ayudarme a todos Tanto Fernando Como a Cristian Y también a Por supuesto a Javier Que me puse el micrófono bien Y también a mí a mí en su